¿Y a vos cuál sos? La envidia, bueno, un bajón, la envidia y este. Salir con caras de locas, de malas, de envidiosas, viste, tipo, mirar en la pasarela así, no sé, qué sé yo, mirar a la compañera mal, empujarla. ¿Y vos qué pasas a tener? Yo tengo la lujuría, soy una loca. ¿Cómo vas a pasar? A ver, mostrarnos. ¡Como yo odio, como yo odio! ¡Los odio a todos! ¿Por qué va a haber, chicas? Desnudas, desnudas, desnudas. No, no, porque después nos vamos a tener que quedar hasta el final del desfile, así que Gustavo, el camarógrafo, no, no le digan nada porque se quiere quedar. Hola. Hola. ¿Qué son las sextillitas de oro? No, allá tenemos más hermanitas. La presentación. Todavía no nos viste bien, estamos en... Ah, ¿les falta? No hay nada, no hay nada abajo. Ah, ¿están en bolainas? Total. ¿Qué pasa, hay mucha plata o...? Ay, ay. Ay, cha. Ay, ay, ay. ¿Están ganando? ¿Quién es? Ay, pero ella, vos sos la privilegiada porque vos estás de oro. Yo estoy de oro y bastante tapada. A ver las muchachas cómo vienen. Vienen bastante destapadas. Yo no sé qué puede, mira. O sea, fui acá, no enfoques demasiado, pues, tampoco es cuestión. Ni siquiera una bombachita, nada. Y del desfile pasamos a la prensa. Huerto, 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 huerto.